Hey, soy Tom Holland y soy Mark Wahlberg. Vean el nuevo trailer para nuestro nuevo filme, Uncharted. Hasta el miércoles se puede disfrutar de dos estrenos en las salas de cine del Partido de la Costa. Para los amantes de la aventura llega Uncharted, fuera del mapa, protagonizada por Tom Holland. Se trata de la adaptación de una exitosa serie de videojuegos. En esta precuela de la saga se descubren los detalles de cómo el joven cazarrecompensas, Nathan Drake, llegó a conocer a su mentor y amigo, Victor Sullivan. Mientras se adentran en la peligrosa búsqueda del mayor tesoro jamás encontrado. Hace mucho tiempo cometí un pecado. Fui débil. Estabas poseído, no eras tú. Dejé que ocurrir. Además, llega a las pantallas El Exorcismo de Dios, una película de drama y horror que relata la historia de un sacerdote norteamericano viviendo en México, quien decide desafiar las órdenes de la cima de la iglesia y realiza un exorcismo de una mujer, pero termina provocando una tragedia. 18 años después, una serie de niños empiezan a morir y sus pobladores no duran en buscar al sacerdote, convencidos de que se trata de la obra del demonio. Seguro de que los horrores han sido provocados por sus errores, el padre emprende una batalla épica entre el bien y el mal. También continúan en cartelera Sing 2, Spiderman sin camino a casa y muerte en el Nilo. Para conocer el detalle de los días y horarios, ingresa a costadenoticias.com ¿Por qué te estás en acerchando? ¿Por qué te están en acerchando? ¿Por qué te está en acerchando? Mi nombre es... ¿Por qué? Marini